A poco más de un año de su fundación, la Universidad Nacional de Río Cuarto organizó los Segundos Juegos Interuniversidades, desarrollados en octubre de 1972. Con la presencia de las 11 universidades nacionales existentes hasta entonces, hubo competencias en seis disciplinas, ajedrez, atletismo, básquet, fútbol, volei y tiro. La inauguración del evento fue en el Club Estudiantes y participó como invitado especial el remero olímpico Alberto de Midi. Con el campus universitario aún en gestación, las sedes de las competencias fueron el Centro 11, el Colegio El Carmen y los clubes Banda Norte, Atenas y Estudiantes. La culminación de estos juegos, con cientos de atletas estudiantes, se dio con la entrega de premios y festejos en Centro 11.